Bueno, pues, tiempo de Cámara de los Balones para toda Andalucía, Ceuta y los oyentes de Extremadura. Lorenzo Ordóñez, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas, Yuyo. Qué bien te sientas a ti, ponerte ahí a presentar la Cámara de los Balones. Sí, ahora está Salomón hoy con sus compromisos radiofónicos y nos hemos quedado aquí solitos en el estudio. Y las jornadas europeas que te gustan a ti tanto, ¿eh? Las jornadas europeas. Ahí lo bordas especialmente tú, ¿eh? Sí, sí, hoy es de las gordas. Hoy hay jornadas para todos los colores, para todos los gustos. Y uno de los nuestros, que diría Rafael Chulón, el Sevilla, hablamos de los equipos andaluces. Y también el Real Madrid, que juega hoy. Nos vamos a ir a Moscú, porque allí con este frío de fondo, creo que tenemos la unidad móvil de la cadena serie. Está ya el IMI. IMI, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Qué bien suena esto desde Moscú, ¿eh? Sí, pues estamos en la calle, estamos en un paseo por la calle Tiberskaya, que viene de Teber, la ciudad de Teber, camino de Teber, que es Tiberskaya, a unos kilómetros al norte, nos lo ha explicado el guía que se parece Antonio Félix, que habla magníficamente el español y nos lo ha explicado. Esta es la calle que está el barrio, ¿no? Uno de los números de esta calle es la que comprende la esquina donde está el barrio. Y a 700 kilómetros, si tira en la misma dirección al norte, da directamente a la Plaza Mayor de San Petersburgo. Y la verdad es que a menos de dos kilómetros, en otra dirección, Galoeste, pues está la Plaza Roja de donde venimos. La verdad es que está la cola para ver a Lenin allí calladito, que llega, la cola llega a la frontera con Bielorrusia. Y la verdad es que no ha habido forma, ¿no? La momia de Lenin, que dice que está bien conservado, claro, con este frío se tiene que conservar bien cualquier otro mundo. A la momia una roncha, ¿no? Pero la verdad es que hoy no está el tiempo mal, hace un viento, como pueden comprobar, pero entre 3 y 10 graditos, entre máxima y mínima, y ha habido visita al Kremlin del equipo, que la verdad es que por fuera es bastante más interesante que por dentro, ¿no? Y entonces le dije a Vernet que no me apuntaba y aquí estoy preguntando al guía cómo es la depuradora del río Moscova, porque vale 75 centilitros de agua en el hotel, 700 rublos. Al cambio, unos 10 euros aproximadamente, ¿me entiende? Con lo buena que es el agua de Moscucesa, que es la del grifo, ¿no? Me estoy informando porque la clavada es gorda, ¿no? Y estaba esperando, estaba esperando, para ustedes ver lo que es la vida, ¿no? Estuvo aquí Rina Dazael, portero ruso. Sí. Y ahora lo estamos esperando, me ha llamado Rina, que dice que viene con su hijo. Rina tuvo un guijo en Sevilla, fue la fecha más o menos que se cayó dos veces a la universidad, y el niño se llama Alfoso. Alfoso. Alfosito. Alfosito se llama el niño, no te lo pierdas. Alfosito. Bueno, eh... Oye, que le mando un abrazo muy, muy fuerte a la gente de Villamanrique, que está también escuchando en la distancia de la cámara, a Seba Merchoy, a toda la gente de Canito, de Piquito, toda la gente de Villamanrique, que son hospitalarios, son unos monstruos, y le mando un abrazo muy, muy fuerte. Bueno, y aquí estamos con Pepe Castro, que anda el hombre de allí dando vuelta. Déjame un segundito. Ya la verdad que llevamos tiempo en Rusia, ¿eh? Déjame un segundito, porque vamos a ir ahora con Pepe Castro, con Quique Lafuente, porque Paco el Becario está en el hotel de concentración del Esparta de Moscú, y que el pianista está tocando hoy con guantes, ¿no, Paco? Así es, compañeros, está tocando con guantes, también está con una funda de borreguillo el piano, porque vaya el frío que hace aquí en la concentración del Esparta de Moscú, en el Meliá Grajo que vuela abajo, un hotel donde en los lavabos de las habitaciones hay agua fría y agua más fría. Sí, pero hoy no hace especial frío allí en Moscú, ¿no? No, bueno, hoy no hace especial frío en la capital lusa, solo 5 grados de temperatura, por lo que la gente ha salido a la calle hoy en chanclas y camisetas caladitas de tirantes, pero los que no somos de aquí, pues sí que estamos pasando una mijita de virugino. Oye, Paco, ¿quién está en ese hotel animando al Esparta de Moscú? Pues mira, vemos al presidente del Esparta, que es el torero ruso Espartaco, que compró el club con la fortuna que amasó toreando, y ahora mismo le está dando unos pases de muleta a un exfutbolista ruso que sufrió un engaño matrimonial de su esposa. ¿Quién es? El conocido Igor Korneyev. Korneyev, sí señor. ¿Quién más está ahí? Vemos también al magnate frutero ruso Igor de Gerard, que comenzó su empresa pregonando Igor Shumbo en una movileta de campera por las calles rusas, y ahora ha llegado a este alto estándil. Vemos también a un jugador del Esparta, al que sus compañeros siempre le gastan bromas pesadas, el defensa ruso Sergei Kabronev. A la solterona rusa Estoy Sola en mi alcoba, intimando con algún futbolista local. Se esperaba también la presencia de una gran aficionada del Esparta, como es la campeona del mundo de flojera en pista cubierta, la rusa Olga Zanav, pero me indican que no tenía ganas de venir, entonces no ha aparecido por aquí. Vemos también a un jugador del Esparta que muere con la cantadora Dolores Vargas La Terremoto, que es el futbolista ruso Vasily Pum, Vasily Pum, Vasily Pum, Vasily Pum, Vasily Pum, Vasily Pum, así se llama, pero... Viene el carnet y el tirá, viene todo, viene Vasily Pum, a Pum, a Pum, Vasily Pum, Vasily Pum, que no ha tenido con el de ponerse el nombre entero en la camiseta y se ha puesto solo un Vasily Pum. Vasily Pum. Ha resumido bien, ¿eh? Oye, y... Y dices que os están asajando bien el Esparta, ¿no? Sí, ahora mismo el equipo ruso nos va a obsequiar con una muestra del tradicional folclore de la zona, interpretado por los coros del ejército ruso. Vamos a escucharlo. Canción del folclore lituano. Palos picó, reino humano. Si te pica el Cayetano, ráscate con un alfano. Una peculiar coreografía, ¿no, Paco? Le estamos yendo por... Se están rascando entre piernas, ¿no? Ahora mismo rascando el pescuezo del dragón. Están los rusos ahí con una coreografía bastante explícita. Quique Lafuente está ahí con el presidente de Sevilla, ¿no, Quique? Efectivamente, compañero, aquí estoy con más frío que un gatito chico. Sí. Pero al pie del cañón siempre. Tengo a mi lado a un hombre al que esperemos que hoy también le funcione la magia negra, aunque las gallinas las trae hoy congeladas. Sí. Porque aquí el frío se deja notar. Mucho frío, ¿no? Fíjate cómo es el frío que me he pedido en la cafetería de hotel algo para entrar en calor y me han dado un frigo-pie. Bueno, Pepe Castro, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué hay? Sin ninguna duda. Bueno, bonito partido en Moscú, ¿eh? Sin ninguna duda. Hoy es un partido que ni se nos va a escapar ni la Xelo lo va a consentir. La Xelo es mi vecina, mi virgen de consolación y nos va a consentir que no pasemos la fase de grupo. Y la verdad es que sí, se lo ha pedido también esta mañana mi hermano Sierra, que además no se lo pide de Shanshu No, y seguro que nos va a cuidar hoy en el partido. Pero no solo estoy contento por este ambiente previo de Norte Europea, sino porque este emperador que se creen algunos que es Gililea, ¿eh? Algunos que ahora vienen y me están peloteando, que se quieren, ¿eh? Que algunos se creen que hay Gililea y otros se encuentran que no hay billete. Este avión. Este emperador estuvo anoche indicando que hacía las palmas contra el Celta y después de tocar en una de las estatuas de bronce del metro de Moscú, el piquito del gallo, del gallo que hay allí de bronce, hubo cosas. Este emperador hizo cosas. Hizo cosas, cosas, ¿eh? Hizo cosas. Y las palmas con Vitolo pegó el petardo y el que se ríe de Mao va para allá. Sí, señor. Va para allá. Eso lo dio Florencio, es más verdad que es un muerto. Marcaba el Celta hasta con uno menos, emperador. Tú lo sabes perfectamente, Florencio, y te diste cuenta. Lo que pasa es que no quiero naquerar, no quiero naquerar, me haces la cuenta. Pero ya sabéis, ya sabéis, amamarla con Mao todo el mundo, todo el mundo amamarla con Mao. Aquí estoy. A ver, Rafael Chulón, buena presencia de... En Rusia estoy. Buena presencia de compañeros de la... Ahora, otra vez, otra vez. Mao, Mao, qué bueno eres. Mao, Mao, por favor. Rafael Chulón, gran presencia de... ¿Qué pasa, Perry? Lo está diciendo, se ha venido arriba, está enorme. Las tropas del emperador Mao quieren reforzar el cabezón del grupo uno, trabajándose los puntos para certificar medio pase a los octavuno, a costa de los espartaco esteparios, estos hijos de Putin, que le quieren hacer pupita al toto rotatorio. ¿Quién está ahí contigo, de la prensa rusa? Vengo a apoyar a los nuestros, pero ojo, vengo con mis amigos rusos, viene el carámbano sátiro. La bolchevique chillona. Don KGB. La soviética violenta. Don Beluga. Don Beluga. Don Beluga está aquí, sí. Mira cómo se ríe el murdo de los vermejales. El calefnico húmedo. Con la puntita en tacto aloe. El zar veodo. La voz caelada que pregonaba el imi. La friolera tiritona. El tembleque gélido. La glotona glacial. El escalofrío enguatado. Y la ocultona del Cáucaso. Que está con Don Chuchi paseando por las calles. Buena presencia. Señores, que disfruten ustedes de ese partido. Que nos vamos al partido de Madrid. Un abrazo. Cerramos conexión con Moscú. Porque también tenemos el partido de Real Madrid aquí con Arbáez en el Bernabéu. Algo más calentito, ¿no? Sí, compañero. Paco. Bueno, que me he metido yo por medio. Nada, nada. Que cerramos conexión, Paco. Sí, sí. Me está yendo pasa a mí, ¿no? Que era yo. No, sí. Que yo, antes que nada, pues agradecerle a ustedes que no me hayáis... Que no me hayáis mandado a Moscú con el frío que hace ahí. Que no voy a... Menos mal que me habéis mandado a me van a dar partidos. Bueno, bonito partido también en el Real Madrid, en el Bernabéu. Real Madrid-Tottenham. Por todo lo largo. Igualdad máxima, ¿eh? Sí, dos equipos que llegan empatados a seis puntos, a seis goles a favor y a uno en contra. Por lo que esto está más igualado que las caras de los niños de Ruiz Mateo. Y aquí puede pasar cualquier cosa, ¿eh? Lo más normal sería un empate. Pero vamos a ver cómo se porta Harry Kane. Y por la otra parte, Cristiano Ronaldo. Vamos a ver cómo llegan los dos. Harry Kane tiene nombre de empresa de carzoncillos, ¿verdad? Caro, de caro. Le he comprado unos carzoncillos de Harry Kane. Cuatrocientos años. Cuidado con Harry Kane, tal vez. A ver, José Merced, estás ahí con Kiko, ¿no? ¿Qué pasa, primo José? ¿Cómo estamos, no? ¿Qué pasa, hombre? Aquí en el Bernaléu para recoger, como siempre, el sobre que me deja Florentino Rupere, ¿no? Para entrar en el parco. ¿Qué te gusta a ti ese parco? ¿Tú no vas a la grada nunca? Hombre, no. Es que me ha invitado para verlo con ellos la peña madrilita, la rabona de Muniti, ¿no? Ese mozuelo de Alcorcón. Pero a mí me gusta más verlo en el parco porque ponen coccletas y cositas para picar, ¿no? Bueno, hoy... Un compromiso con la peña. Claro, hoy es un partido serio el Tottenham. Sí, el Rotterdam es un buen equipo, ¿no? Que lo estrenó Juan de Rambo antes de venir al Madrid, ¿no? Sí. Ahora la austrena este que jugó en el español, Maurencio Bosquefino, ¿no? Sí. Y es verdad que esto está igualado, pero yo creo que como siempre vamos a ganar, hombre. A ver, ese hombre que hacía mención José Merced, Juan de Rambo, ¿qué pasa? Hombre, hombre, yo creo que el Tottenham tiene sus armas para hacerle daño al Madrid. Pero yo creo que el Madrid es un buen equipo que tiene a Isco, a Alcorcón, que es un buen jugador de Asensio y a Momodich. Pero yo he cuidado con Jajarri, con Jajarri Kane. Jajarri parece que está riendo, ¿eh? Jajarri. Que tiene peligro y que puede con... La pena es que no juegan de... Bueno, dejamos ahí a Juan de Rambo, ya concluirá con... Con hora 25. Ahí sigue hablando. Ahí sigue hablando. Bueno, señores, jornada de Champions.